Estuvimos conversando con Rudel en Esperanza Urbana y esto fue lo que le preguntamos. Hay una canción no cristiana que tiene letras que no me edifican, pero no puedo sacarla de mi cabeza. ¿Qué hago? La palabra de Dios dice que todo lo que tú escuchas se te añade. Todo lo que tú escuchas se te añade. No condenamos al que escuche cualquier tipo de música. La música es creada por Dios. Fue el hombre el que la sacó de su propósito y su diseño original. O sea, que no es que vivamos bajo condenación porque estemos expuestos. No simplemente esperemos que unos maduren al tiempo que se supone porque hay unos que maduran más rápido que otros. Pero te invito a que comiences a analizar la música que escuchas y comiences a entender el sentido que tiene. Yo trabajo con compositores que le han compuesto desde Bad Bunny, Nati Natacha, Nicky Jam, muchos cantantes. Y por primera vez están componiendo letras cristianas y me dicen que es más difícil componer letras cristianas que letras del mundo porque los hace pensar y los hace meditar. Porque eso es el espíritu. El espíritu es vida y el espíritu es real. Poco a poco te invito a que lo hagas y poco a poco tú vas a encontrar cuál es la música que realmente te conviene. Pero no lo hagas en condenación. Hazlo en paz y en amor y date la oportunidad de entender que todo lo que tú escuchas poco a poco se va añadiendo a tu conducta, a tu cultura, a lo que ves, a lo que escuchas, inclusive hasta cómo hablas y a tus relaciones, van a prosperar y van a mejorar cuando comiences a cuidar lo que escuchas realmente. ¡Gracias!